Última sesión plenaria de la legislatura y toca balance. Eso sí, para la mayoría de los grupos de la oposición hay una actitud destacada del gobierno. Se inició la legislatura mintiendo y acaba la legislatura mintiendo. Señor Rajoy, usted miente más que habla. Miente más que habla. Y aunque la oposición lo duda... Hágale un favor a los españoles y diga la verdad. Diga la verdad, aunque sea solamente una vez. Rajoy insiste en defender sus presupuestos. Si voy a decirle la verdad, lo considero absolutamente. Son creíbles y rigurosos. Estoy absolutamente convencido de que como hemos hecho en todos los años en que hemos gobernado, cumpliremos los objetivos de déficit con los presupuestos aprobados ayer. Muchas gracias. E incluso presume de las cifras económicas de su gobierno. Y hoy, después de todas esas decisiones, además de crecer y de crear empleo, ya podemos bajar los impuestos, seguir subiendo las pensiones y por primera vez, aunque sea de forma modesta, subir el sueldo de los empleados. Por tanto, el balance desde ese punto de vista creo que es positivo. Un balance que apoyan sus ministros de Economía y Hacienda. Su legado era una economía sin futuro. Y hoy estamos en condiciones de salir definitivamente de una crisis que ustedes agravaron con su política económica. Esta es la diferencia entre el gobierno del Partido Socialista y el gobierno del Partido Popular. España está a la cabeza del crecimiento económico de la zona euro y del mundo desarrollado. Creo, con razón, que lejos de sentir vergüenza, todos tenemos que estar satisfactoriamente bien congraciados con lo que ha sido esta acción de gobierno. Así, para cerrar la legislatura, aseguran que un gobierno tiene aciertos y errores, pero que han trabajado con el objetivo de salir de la crisis. Gracias. 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 Gracias.